El año pasado, por lo tanto, vamos a estar cerrando este año con una inflación por lo menos del 30%. Vamos a hablar de eso en un rato. Queríamos abrir el programa con una noticia propia, bastante fuerte en términos periodísticos, que tiene que ver con Lorenzetti, con el presidente de la Corte. La semana pasada el Senado dio media sanción a la reforma bastante polémica del Código Civil y uno de sus autores es justamente el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. En medio del debate, la oposición denunció que el juez del tribunal había pactado con Cristina para que el oficialismo votara el texto del Código. Hoy te vamos a contar desde cuándo existen los nexos de Lorenzetti con el peronismo, que uno piensa que son nuevos. No, no son nuevos, refieren a los 90. Aunque parezca increíble los vínculos de Lorenzetti con el PJ, empezaron en los 90, cuando Lorenzetti vivía en Rafaela, que es su ciudad natal, y se metió en el negocio de las prestadoras del PAMI, que manejaba Carlos Alderete. ¿Te acuerdas del enanito de Alderete, el hombre de Menem? Bueno, cuando vos decís Alderete o Matilde Menéndez, referido al PAMI, estás diciendo descontrol, afano por todos lados, prestadoras que se llevaban todos. Bueno, en ese ámbito estaba Lorenzetti laburando en las prestadoras. Te vamos a contar por primera vez cómo maneja Lorenzetti, otra cosa que tiene que ver ya con hoy, cómo maneja el presidente de la Corte del Presupuesto del Poder Judicial, que para este año alcanza los 6.462 millones de pesos. La estructura que armó para controlar esos millones está armando uno de sus mejores amigos, que es el contador Héctor Marchi, que también tiene que ver con el peronismo en Santa Fe, porque fue secretario de Hacienda de Santa Fe durante la gobernación de Obeid. Lorenzetti llegó a su cargo en la Corte porque el senador de Santa Cruz, Nicolás Fernández, se lo recomendó a Cristina. Hoy uno de los funcionarios judiciales que más trabaja con Lorenzetti es devoto, ex jefe de asesores de Nicolás Fernández. Fíjate cómo todo se va vinculando. Lorenzetti y sus negocios van a ser únicos. Empezaron en los 90, él tenía vínculos con el peronismo porque fue abogado de la Unión Obrera Metalúrgica. En su Rafaela Natal empezó a vincularse con el negocio del PAMI, con la salud. Primero fue asesor legal de una prestadora que se llamaba ASIS, SRL, que de alguna manera le permitió a los dueños de las clínicas de Rafael empezar a meterse en el negocio con el PAMI enfrentándose con la asociación médica del departamento de Castellanos, que es la entidad que nucleaba a los médicos. Empezó ahí como una disputa que terminó siempre en favor de las prestadoras, muy cuestionadas, con muchas denuncias por irregularidades, por falta de transparencia. ¿Por qué? Porque eran las prestadoras, hacían de intermediario entre el PAMI y las clínicas. Ahora, una de esas prestadoras que se llamó APREME, de la que Lorenzetti fue socio, tuvo el 4% y una influencia muy importante dentro de APREME, era hacia intermediario entre el PAMI y los sanatorios, pero APREME estaba integrada por los dueños de los sanatorios. Entonces era una especie de doble estándar, estaban de los dos lados del mostrador. Esto trajo muchas peleas internas dentro de APREME, denuncias en la justicia, y algunas de ellas hasta terminaron en la Corte Suprema de Santa Fe. ¡Gracias!